¿Qué dice el Salmo número uno? Ok, dice Feliz quien no sigue consejos de malvados Ni anda mezclado con pecadores Ni en grupos de necios toma asiento Sino que se recrea en la ley de Yahvé Susurrando su ley día y noche Será como árbol plantado entre acequias Entre acequias Da su fruto en sazón Su fronda no se agota Todo cuanto emprende prospera Pero no será así con los malvados Serán como tamo impulsado por el viento No se sostendrán los malvados en el juicio Ni los pecadores en la reunión de los justos Pues Yahvé Conoce el camino de los justos Pero el camino de los malvados se extravía Palabra del Señor Ahora si nos dice un comentario Aquí vemos Hay algo que se conoce Bueno, como cultura general Que se conoce como paralelismo Donde si se fija dicen La misma cosa Pero repitiendo las frases Por ejemplo Feliz quien no sigue consejos de malvados Y con otras palabras dice lo mismo Ni anda mezclado con pecadores Eso se va a ver mucho en los Salmos Decir con varias frases Exactamente lo mismo Pero aquí pues Eso como cultura general Pero aquí lo que nos dice básicamente Es Feliz quien va a seguir el camino del Señor Porque el que no lo sigue Se va a extraviar Es algo muy bonito Si seguimos el camino de Dios Vamos a estar mejor Pero cuesta Pero cuesta Exactamente Ese es el problema Que no quiere uno que nos cueste nada Y por lo tanto Prefieren otras cosas Que esto Aunque esto es bueno Pero cuesta Y como cuesta Pues entonces El mal es difícil Pero No quiere decir No quiere decir Que sea imposible Se puede Tomando decisiones Cada día Para darle el primer lugar A Dios en nuestra vida Tomando decisiones firmes Y luchando Aunque a veces no se puede Bueno No se puede un día Pero el otro día sí Es bonito De hecho eso es el hombre Y eso lo dice Dios Que es uno dichoso Si lo sigue Ahora Y si ahondamos Un poquito más a fondo ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué? Porque tiene fe Porque cree en el más allá No en el más aquí Sino cree en el más allá Y entonces ya es una Una cosa muy grande Como decía Jesús A los A los discípulos Le decía No teman a los que solo pueden matar el cuerpo Y el alma no Ah caramba Entonces quiere decir que Que este Este cuerpo Le va a acabar Y lo definitivo Viene después Así que Este Por eso Así que es muy bonito Ahora le vamos a dar Gracias a Dios Señor Te damos gracias Porque Nos das el regalo Lo más grande y maravilloso Que es el don de la vida Gracias por un día más Señor Sabemos que en el mundo Mucha gente Ya no miró la luz De este día Por muchas razones Enfermedad Violencia Esta pandemia Gracias Señor Por permitirnos estar esta tarde Reunidos en tu nombre Tú estás aquí Señor Tú lo dijiste Es promesa tuya Donde dos o más Estén reunidos en mi nombre Allí estaré yo Señor Ilumínanos Nos has convocado Por alguna razón No porque seamos los mejores Señor Gracias porque Aún con nuestros pecados Nos convocas En esta familia Bendice este hogar Que nos recibe Señor Bendice a don Serafín Que ha aceptado Ser nuestro guía En este nuevo grupo A Yajaira A A Dan A Valery A mi esposa Minda Y a este servidor A Manuel A Romy A sus hijos Señor Tú nos vas a decir Un mensaje esta noche Sabemos que hay un mensaje global Pero que también Será un mensaje En lo individual Gracias Señor Por convocarnos Gracias por la vida Gracias por el trabajo Por el techo Porque no falta el pan En nuestra mesa Gracias Señor Bendito y alabado seas Gracias Señor Bendito y alabado seas Te doy gracias Señor Por estar una vez más aquí Por permitirme Estar una vez más aquí Te doy gracias Señor Muchas gracias Por este tiempo Que yo sé que tú me diste Este tiempo Señor Y que Quizás este tiempo Ya estaba destinado Para que Pudiera compartir La palabra con mi papá Con mi esposa Con mi hija Con mis amigos Te lo agradezco Te lo agradezco mucho Señor Gracias por el trabajo Señor Te agradezco que todo Que a pesar de que no Estoy trabajando físicamente Todavía Estenga mi trabajo Señor Ya mucha gente No tiene Bendice Sígueme bendiciendo Señor Bendice a los que no Tienen Padre Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas A esa salvación que tú trajiste Jesucristo aquí al mundo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabal seas. Si pues, ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo da al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, ahora sabemos nosotros que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque somos bautizados, ya está dentro de nosotros. Pero eso no quiere decir que no podemos pedir más Espíritu Santo. Hay que recordar que el Espíritu Santo no lo podemos sostener nosotros en nuestro ser, solamente Jesús. Entonces, a nosotros nos dio el Espíritu Santo en el bautismo. Pero podemos pedir más Espíritu Santo para que nos dé dones. Por ejemplo, dones de, como dice Efesios 1.17, que nos dé dones de revelación, de sabiduría. Pues ahorita vamos a pedirle eso, que nos siga dando más Espíritu Santo. Padre Dios, por Jesucristo nuestro Señor, que vino aquí y que nos prometió que tú nos darías Espíritu Santo, te pedimos, Jesús, que estás aquí entre nosotros, porque nos hemos reunido en tu nombre, que nos dé dones Espíritu Santo, que nos consuele, que nos limpie, que quite de nosotros todo lo que traemos arrastrando, sentimientos anidados ahí, rencores que están ahí anidados, con la familia, o con todas las personas donde nos movemos, desde el momento que tuvimos conciencia hasta este momento. Espíritu Santo, sánanos de todo rencor, de toda cosa que nos hace entristecernos. Cuando recordamos de eso, sánanos de eso, que seamos libres. Y prepara nuestro corazón para poder escuchar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Dios. Ven Espíritu Santo. Vamos echando una recordadita al tema anterior y luego nos enfocamos en el otro. Decíamos que la iglesia ha tenido cuatro nombres. ¿Y se acuerdan cuáles son? Los del camino. Camino, la secta de los nazarenos, la secta de los nazarenos, cristianos y católicos. La palabra iglesia, ¿qué quiere decir? Asamblea. Unión. Asamblea. No es el templo. Así es. También no podemos decir yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que podemos decir es que yo soy miembro de la iglesia. Así es. Pero decir yo soy la iglesia no queda porque si me muero, se acabó la iglesia. O sea, no soy miembro de la iglesia. Ahora, ¿de cuál? Porque hay tantos, ¿no? Tienen que identificarse y tienen que estar convencidos de dónde está, basándonos, basando nuestra fe en la Biblia. Claro que está que hay Biblia y tradición, pero hay que recordar que la fuente de la teología sale de aquí, de la Biblia. Bueno, aquí, todo lo que se medita sobre Jesús sale de la Biblia. Así es que, bendito sea Dios que los apóstoles escribieron esto y nos lo dejaron. Bendito sea Dios. Así es. Entonces, iglesias, congregación, un grupo de personas. Esta iglesia, el año 33, comenzó a funcionar. Solamente los apóstoles duraron con Jesús tres años. A los tres años estuvieron listos para que el año 33 ya arrancara la iglesia sin Jesús presente físicamente, sino en el Espíritu. Así que ahí arrancó hasta nuestro tiempo. Y así está en la historia. Y también está en la historia de la iglesia y en la historia del mundo también. Bueno, puede uno averiguarlos en el Internet. Bueno, más uno pone cronología de los papas y sale ahí todo, todo, la lista. Desde el primero hasta la actual, si es que alcanzan a poner la actual. Entonces, así es. Y es bueno tener una convicción así, porque así está uno, se siente uno seguro, más tranquilo. Y claro, estar abierto siempre a que alguien diga lo contrario, no me da el problema. Nos escuchamos y así aprendemos. Así aprendemos. Bien. El reino de Dios. Bien, pues vamos a empezar así entonces. Vamos a pedir opiniones sobre qué es el reino de Dios. Así, así, lo que les salga o lo que hayan aprendido. O primero vamos a arrancar desde esto. ¿Qué es un reino? Sí, entonces un reino es un sistema de gobierno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un reino es un sistema de gobierno en el cual el que manda, pues, es el rey. Así es. Y eso tiene un parecido también al reino de Dios. Nada más que tiene sus diferencias. Por eso Jesús decía, mi reino no es de aquí. Porque es diferente. ¿Sí se acuerdan de esa parte que dice Jesús? Cuando dice Pilato, le dice, tú eres rey. Y entonces él le dice, mi reino no es de aquí. ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Sí. Entonces, este es un reino diferente. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué es un reino? Un reino es un sistema de gobierno en el cual el que manda es el rey. De manera que aquí también se aplica para nosotros. En otras palabras, queremos pertenecer al reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues, dejar que reine Jesús en nuestra vida. ¿Aprender de él? Ah, aprender de él. ¿Mano de su palabra? Sí. Aprender de él. Dejarnos que él gobierne en nuestra vida. De la manera que él nos va a decir. De la manera que él nos va a decir cómo es su reino. Porque uno puede decir, bueno, yo sí quiero que él reine en mi vida. Quiero que mande todo lo que haga. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? Que eso nos lo va a decir Dios. ¿Aquí? Ahorita vamos a distinguir que hay dos reinos. Y eso lo dice el Salmo 103, 19. ¿Verdad, no? Entonces, el Salmo 103 dice, ¿qué dice ahí? El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Así que dice, su realeza en los cielos. Entonces, quiere decir que está, ¿dónde está el reino de Dios? En el cielo. Entonces, hay un reino de Dios en el cielo. Ahí lo ha fijado él, el Señor, ¿no? Ahora, en la tierra, Mateo 16, 18, 19. ¿Mateo 16? Ajá. 18, 19. Ajá. Allá en el cielo es un reino espiritual. Ok. Es un reino espiritual. Esa es esa es la campesión. ¿Mateo qué dijo, don Sergi? Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Mateo, ¿verdad? Ajá, sí. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Vamos a poner la atención donde diga el reino. A ver, ¿qué más dice? Bueno, voy a repetir el deseo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se fijan? Dice del reino. Entonces, ya nos está hablando ahí de un reino. Porque Jesús trae un programa del Padre. Ustedes saben que dice Jesús, yo no hago nada por mi cuenta propia. Todo lo que el Padre me dice es lo que hago. De manera que Jesús trae un programa que le dijo el Padre. Vas a ir a la tierra, vas a hacer un grupo. Y a ese, a Pedro le vas a decir eso. Todo un programa que hay Jesús. Lo que tiene que hacer aquí. Entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces vamos captando, y hay una cosa que nos hace pensar, bueno, entonces, ¿qué es el reino? Si le va a dar las llaves a Pedro, y luego dice que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces vamos a ir lumbrando ahí que el reino de Dios es la iglesia. Que él vino, ¿verdad? Si, vamos a ir lumbrando poco a poquito eso. Vamos a ver ahora, este, 2 Pedro 1, 10, 11. Hasta ahí vamos, caminando bien. Vamos, ok. Decíamos que necesitamos conocer exactamente qué es el reino de Dios, porque eso es lo que predicó Cristo. Y eso es lo que debemos saber todos nosotros como creyentes, para tenerlo bien fijo en nuestra mente, y poder hablar del reino de Dios, si no, no pueden no hablar. Y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno. Es 2 Pedro, perdón. Es 2 Pedro 1, 10, 11. Por lo tanto, hermanos, esfuérzense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les falsitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ok. Ahí está hablando de cuál reino, ¿de la tierra o del cielo? El cielo. Así es. Porque Jesús, cuando habla, va a hablar de dos cosas. Y uno tiene que identificar a qué reino se está refiriendo, si al de la tierra o al del cielo. Cuando uno está leyendo la Biblia, y Jesús dice, el reino, diciendo, ¿de cuál reino está hablando? ¿De qué está en el cielo o de qué está en la tierra? Y así nos vamos a ir ubicando. Por ejemplo, aquí habla del reino espiritual que está en el cielo. Y ese reino que está ahí es un paraíso. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Ese reino es el paraíso. O un paraíso, es decir, donde todo es bueno sin absolutamente nada de malo. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. El cielo es un lugar, perdón, es un estado, no un lugar, sino un estado donde todo es bueno sin nada de malo. Esto es importante también aprendernos, ¿no? El cielo no es un lugar, es un estado. Ajá, me dejo de ser un lugar, es un estado, ¿no? Es un estado, sí. Así es. Entonces, ¿por qué? Pues porque es algo espiritual. 23, 43. no puedes ir en un lugar porque es algo espiritual porque es el ladrón ajá, ¿qué dice ahí? dice en verdad te digo Jesús le respondió en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso es en el reino eterno como habíamos dicho acá como había dicho Pedro que hay un reino eterno en el paraíso ¿qué le va a pasar? se va a morir Jesús y también el que está a un lado va a morir su cuerpo ya sabemos no el alma entonces dice hoy estarás conmigo en el paraíso, pero con cuerpo y alma no, su alma por eso dice Jesús en Mateo 10.28 es bueno verlo ¿qué dice Jesús en Mateo 10.28? a sus discípulos y nos lo dicen nosotros también porque nosotros empezando por mí, le tenemos miedo a la muerte ok, Mateo 10.28 ajá y no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien al que puede llevar a la perdición el alma y cuerpo en la ejena así de que el alma no muere el espíritu no muere es bueno siempre ver esto es importante ver todo esto porque hay que recordarnos que aquí nadie se escapa de las pruebas todos tenemos pruebas y a veces son las pruebas bien difíciles ¿verdad? hay pruebas bien difíciles aquí en la tierra que vamos a... nadie se escapa de eso todos nos esperan pruebas si no ahorita que bueno ahorita no tenemos pero todos tenemos pruebas y entonces aquí es cuando ponemos en función la fe porque la fe nos saca de meloia, nos saca de apuros ¿saben qué hago yo? por ejemplo, yo lo practico esto porque cuando uno usa la biblia es para aprender y ponerlo en práctica por ejemplo yo he sido muy enfermizo y entonces últimamente he pasado cosas difíciles ¿y qué hago yo? pues me mantengo firme ¿cómo? por ejemplo me llega una enfermedad y ¿qué digo? esto no me vas a matar esto no me vas a matar se morirá mi cuerpo ¿por qué no me vas a matar? se pone en práctica eso eso no quiere decir que no tengo que ir con el doctor tengo que ir pero uno se pone firme y no se pone nervioso al contrario si se mete uno más a fondo y dice ah caramba pues voy a estar mejor que aquí ¿cuál es el problema? ¿sí? entonces si lo practica uno y lo pone en práctica su fe se mantiene uno firme aunque esté la cosa bien difícil está uno bien firme aunque tenga dolores y todo lo que pase que está uno bien cimentado y que parece como las palmas que están cuando hay ciclón que se bajan hasta abajo en todas partes pero se mantienen firme después otra vez y si ya le toca uno pues ya le toca ¿cuál es el problema? se va uno con Dios o sea por eso es que hay que vigilar cómo estamos viviendo para estar listos ahora cuando nos llega el momento pues ya llegó y quién sabe cuándo llega pues nadie sabe nadie sabemos del momento así que bueno aquí entonces es el paraíso ok ahora vamos a ver que hay un reino de Dios aquí en la tierra vamos a ver Mateo 4.17.23 4.17.23 ajá bueno dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado ahí está el reino de los cielos ha llegado ya vino a establecer su reino Jesucristo aquí a la tierra en otras palabras ya llegó cuál reino el que estaba prometido desde hace añales desde hace añales todos los profetas decían que iba a venir el rey iba a venir y todos esperaban ese reino entonces ya llega Jesús y dice ya llegó ya llegó y por eso es que decimos por eso es que dice la Biblia buena nueva o sea buena noticia ¿por qué? porque ya llegó ese reino ya llegó el evangelio quiere decir buenas noticias ¿por qué buenas noticias? porque llegó el reino de Dios a la tierra que eso para nosotros a veces no nos causa buena nueva porque no somos no somos del pueblo judío que estaba esperando al reino pero para el pueblo judío cuando llegó Jesús era una noticia súper claro también para nosotros para nosotros también debe ser una cosa pues grande pero hay que tomar conciencia en esto para poderle dar el sentido que tiene ¿por qué? porque el reino de Dios ya llegó a la tierra ¿y quién? ¿y quién es este? ¿quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? nosotros Juan 5.23 si no me equivoco Juan 3.5 me parece que Juan 3.5 Juan 3.5 entonces nosotros somos ciudadanos del reino de Dios ¿es el diálogo con Nicodemo? si es el diálogo con Nicodemo Juan 3.5 ¿es el diálogo con Nicodemo? respondió Jesús ¿es el diálogo con Nicodemo? Jesús Jesús por Jesús en verdad te digo el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios ah ya ve ok ahora ¿a qué reino se está desfiliando Jesús ahí? al de la tierra y también al de la tierra ahí se desfile el espíritu aquí lo ponen mayúscula y aquí se respira el espíritu santo ¿cómo? aquí dice la palabra espíritu que lo ponen con mayúscula pues es el espíritu santo ¿a eso se refiere el espíritu santo? cuando está con mayúscula yo lo entiendo que es el espíritu santo y cuando está con minúscula ¿en tu vida sí está con mayúscula? sí, correcto ¿estás viendo qué versión? la de Rosalía ah, igual ah, es la misma sí yo tengo la otra debe de seguramente viene igual sí es lo que viene con minúscula es lo que dijo hace rato usted, ¿no? si no nos alimentamos de la palabra de Dios si no tenemos pues estamos perdidos ¿no? más o menos eso quiere decir si no nos alimentamos sí de su palabra sí, que es la que nos orienta y que nos conduce ajá al reino por ejemplo aquí ¿qué dice la palabra? que hay que bautizarse o sea, nos da luces por aquí ¿qué hay que hacer para ir al reino de Dios? aquí están las señales ¿qué creer en Jesús? ¿qué más? bautizarse y sigue dando los seguimientos los seguimientos así es bueno entonces ya vemos aquí que se refiere a las dos cosas ¿no? entonces podemos decir así ¿cuándo llegó este reino de Dios aquí a la tierra? eso ya lo pueden yo creo que ya se la sabe ¿no? ¿cuándo llegó? ¿cuándo llegó ese reino? cuando murió Jesús con Jesús cuando nace Jesús entonces llega porque tú no sabes la fuerza del reino hasta que resucita hasta que resucita así es pero de todas maneras podemos decir así ¿por qué? porque así lo dice la Biblia ¿no? por ejemplo cuando vienen los magos vienen a ver que llegó el rey debemos hablar al rey sí ya van a darle culto al rey porque ya nació los reyes entonces podemos decir así pero también se puede decir cuando resucitó no es problema entonces ¿cuándo llegó eso aquí a la tierra? el día 30 podemos decir el día 30 o el día 33 se puede decir llegó el reino de Dios aquí a la tierra bien ¿no hay alguna opción ahí? ¿alguna aportación? ¿sólo los ángeles habitaban en el reino de los cielos? ¿entonces? ¿cómo? en el momento que todavía no había ningún alma en el reino de los cielos así es solamente los ángeles habitaban en el reino solamente los ángeles por eso dice el otro tema que tengo ahí que el cielo hay un cielo nuevo y una tierra nueva ¿por qué? porque cuando resucita Jesucristo entonces surgió un cielo nuevo espiritual ¿y ese cielo nuevo qué hay? muchísima gente que se lleva por allá ya es un cielo nuevo antes eran bueno en todas sus jerarquías ¿no? denominaciones potestades ángeles ángeles serafines así es solo Dios nada más con los ángeles así es ¿qué? porque porque tenía que venir Jesús tenía que resucitar Jesús para abrir el cielo y poder entrar allá así es como es ¿no? bueno entonces ya dijimos que qué significa la palabra evangelio ¿se acuerdan? buena nueva buena nueva buena 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 nueva ¿de quién? del reino de Dios que ya llegó entonces la predicación de Jesús se resume en esto el reino de los cielos se ha acercado ya está aquí entonces se resume todo ¿qué predicaba Jesús? el reino de Dios punto pero de ahí se extiende todo una profundización como es el reino como que hay que hacer para entrar ahí este cuáles son las leyes de este reino de qué manera son así es ¿por qué? porque es diferente por ejemplo aquí en el reino de Dios si alguien si alguien mata a otra persona pues no viene soldados de Dios y la agarra y le vamos a meter los presos porque es diferente aquí si vienen los reinos de la tierra de aquí de los hombres sí pero Dios no tiene policías para andar agarrando personas así porque es diferente el reino por eso Jesús le dijo a Pilato no te preocupes mi reino no es como el tuyo yo no voy a ocupar tu reino tranquilo mi reino es de aquí entonces comenzó este reino aquí en la tierra el año 30 o el año 1 como quieran decirle o el año 33 vamos a ver qué dice Lucas 1.30.34 Lucas 1.30 Lucas 1.30.34 el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él será grande se le llamará hijo del altísimo y el señor y el señor Dios le dará el trono de David su padre el trono o sea ahí está el trono de David su padre porque estaba profetizado en el antiguo testamento que iba a ser de la descendencia de David o sea José era de la descendencia de David entonces por eso dice aquí dice que el reino de su padre es David bueno entonces este reino comienza pues aquí el año 1 recordamos que los años se comienzan a contar a partir del nacimiento de Cristo que fue un acontecimiento tan grande que pasó aquí en el mundo que pues cambió eso por eso los libros dicen antes de Cristo y después de Cristo eso es algo bonito porque cuando uno platica con personas que no creen en Dios que realmente no creen por conveniencia para que no estén dando lata en otras palabras a mí no me estén hablando de eso no quiero saber nada por eso dicen que no creen porque realmente en el mundo creen así es rara es la persona que no cree así así la mayoría cree pero dicen que no eso es lo que yo he visto en los comentarios que hacen muchas personas que 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 estudian eso bueno entonces el reino comienza a partir del nacimiento de Cristo aquí en la tierra o sea el año 1 vamos a ver lo que dicen Marcos sobre esto de este reino que iba a venir aquí en la tierra Marcos 15 42 43 que una pregunta a lo mejor es un poco boba la pregunta pero no todo hay que porque se ha pasado que el reino de Dios pero siempre ha existido el reino de Dios ¿cierto? en el cielo sí en el cielo pero el que trajo Jesús es otra cosa también también se le puede decir iglesia como el reino de Israel porque estoy pensando que también que eso siempre ha existido lo que vemos en el credo entonces como como ver esa concebir puede ser la existencia del reino o entenderla para nosotros los mortales porque siempre yo digo por no sé así que por lógica siempre ha existido Jesús siempre ha existido Dios pues usted ha tenido su reino eso sí entonces claro como como lo podemos como la manera de de ay yo me he difícil poner como palabras ¿en qué momento empieza el reino? digo porque estamos viendo entendemos el concepto de que Jesús vino a hablaros del reino y que y podernos hacer a creadores del reino si creemos en el mensaje en la obra nueva y seguimos sus sus indicaciones pero tengo estoy pensando también digo porque la pregunta fue en qué momento llegó sí entonces me quedé así sí o sea que un poquito en qué momento llegó aquí a la tierra lo que ya estaba prometido porque en el antiguo testamento hablaban de eso en muchas partes los profetas hablan que va a venir su reino aquí a la tierra que va a venir y estableció su reino de manera que anteriormente no había este reino por eso por eso que va a llegar y toda la gente está esperando todo el pueblo judío está esperando la venida del reino de Dios y eso es lo que vamos a ver ahorita en Marcos precisamente eso que está diciendo que podemos considerar como Jesús está él es el mismo reino él es el rey sí él es el reino también reino también bueno ahorita vamos a entender mejor ya vimos por ejemplo ahorita esto vimos que el reino de Dios es la iglesia por lo que estudiamos hace un momento ¿por qué? porque el reino de Dios es como dice Juan el que no se bautiza no puede entrar al reino de los cielos por eso nosotros cuando somos bautizados entramos a formar parte del reino de Dios por eso cuando nos bautizan dicen así tú eres sacerdote profeta y rey porque todos los que pertenecemos a la iglesia somos reyes con Dios también ok entonces anteriormente se le dice en algunas partes se le dice el reino de Dios a los judíos por ejemplo Jesús dice se les va a quitar ese reino y se les va a entregar a otros en una parte del evangelio porque también se concebía así pero no es como el que trae Cristo porque el que trae de Dios es diferente ¿por qué es diferente? por muchas cosas una de ellas es el cual que nadie podía salvarse obedeciendo los mandamientos del antiguo testamento aunque fuera muy bueno no podía entrar al cielo Jesús lo dice el apóstol Pablo o sea sin Jesucristo no se puede hacer nada aunque se hayan portado bien cuando viene Cristo hayan diferentes aquellas personas que lucharon en el antiguo testamento por obedecer a Dios va a ustedes saben lo que dice Pedro en una de sus cartas ¿no? que cuando Jesucristo muere va a predicarles a los espíritus encarcelados para llevárselos ¿si se acuerdan de esa partecita? si entonces estaba cerrado el cielo es decir existía el reino de Dios arriba en el cielo pero estaba cerrado estaba cerrado a los que descendieron a los infiernos así es descendieron a los a predicarles a los espíritus encarcelados o a los infiernos como dice el creo es lo mismo si entonces aquí distinguimos dos cosas como decíamos distinguimos que hay dos reinos uno es que está en el cielo y otro que trajo Jesucristo a la tierra aunque le decían reino también al pueblo de Israel pero es diferente no es lo mismo el reino que le era diferente de que trae Cristo ya es es otra cosa ya no es como anterior y casi no se menciona así mucha mucha cosa nomás Jesús se menciona y no me acuerdo otras partes por ahí también pero casi no no se menciona eso porque se causiera de reino porque porque Dios mandó mandamientos aquí a la tierra en el antiguo testamento pero esos mandamientos hay que recordar que eran mientras llegaba Cristo al mundo arreglado no sé si se acuerdan que el apóstol Pablo dice que que el antiguo testamento es el tutor hasta que la el hombre ya es adulto si este no se acuerdan de esa partecita de la vida o sea toda la ley del antiguo testamento o la religión o el antiguo testamento como quieran decirle eran mandamientos que era como un tutor es decir es como dice el apóstol Pablo es como un bebé que está que está esclavizado un bebé está esclavizado no hagas esto no hagas esto no vayas allá no vayas acá está esclavizado el apóstol Pablo dice que la ley aquella estaba cuidando al hombre hasta que llegara la edad adulta cuando ya viene Jesucristo llega la edad adulta y ya no necesita eso ahora va va a vivir de fe en Dios la justificación por la fe así es entonces son muchas cosas que hay que ir aprendiendo pero es bonito aprender todo eso porque va uno valorando y asimilando y este y va entendiendo a profundidad lo que dice el apóstol Pablo en muchas cartas ¿verdad? en cambio si uno no sabe eso pues se queda ¿y eso qué es? pues quién sabe porque el apóstol Pablo habla de eso no por las obras te van a salvar sino por la fe y claro también eso es otro tema a profundizarlo porque si no cada quien hace lo que quiere si porque si no Santiago también es una fe sin obras si así es aparecería entonces que se está contradiciendo pero no hay que profundizar hay que profundizar para poner todo en su lugar si no de lo contrario voy a decir bueno pues si con la fe como dice Lutero yo entre más peca es mejor porque te va a ir mejor pues no no es así no está bien eso o sea que hay que profundizar todo tema bíblico así porque tampoco para asimilarlo y después ya tener una idea bien puesta en nuestro corazón en nuestro disco duro se puede decir ¿no? bueno entonces vamos a ver la cita bíblica no sé si hasta ahí digamos y si no voy a ir hacia Clara más adelante vamos a darle vamos a darle vamos a ver Margo 15 42 43 dice y ya al aterrecer como era como era la preparación es decir la víspera del sábado vino José de Arimatea miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de Dios ahí está esperaba el reino de Dios ¿por qué? porque no había llegado entonces fue y aclara allí que era un hombre que esperaba el reino de Dios es que es otra vez esta que es latinoamericana a ver lea ahí cómo dice a ver cómo dice lea la clave que me gusta más Marcos ¿qué dijimos? Marcos 15 42 43 había caído la tarde como era el día de la preparación es decir la víspera del sábado intervino José de Arimatea ese miembro respetable del consejo supremo que era de los que esperaban el reino de Dios estaban esperando el reino de Dios ¿por qué? porque no llegaba todavía entonces dicen esperaban o sea que ahí habla de que estaban esperando el reino de Dios y luego vamos a Mateo 2 1 6 Mateo 2 1 6 si quiere aquí está una biblia con letra grande ah no si si veo con esta lente si Mateo 2 1 6 Mateo 2 1 6 Mateo 2 1 6 Mateo 2 1 6 Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ahí está ¿dónde está el rey? ya nació el rey el rey de los judíos esperado el rey de los judíos que ha nacido ya es un rey era un rey que se estaba esperando desde ese hasta los magos estos vienen de otra nacionalidad vienen Dios les comunicó que ya había llegado el rey el rey que estaban esperando así es ¿vamos bien ahí? sí ¿no quieren aportar algo? yo sí quiero te acuerdas que te preguntaba a ti que cómo puede ser que se esperaba el rey los judíos se estaban esperando un rey y yo me he quedado con los judíos que no creen en Jesús que te decía ¿cuántas profecías se cumplieron en Jesús y todavía no creyeron en él? ¿cuántas se cumplieron? en el rey pues se te pone saber los salmos a Malaquías a Jerogías a Isaías son muchas son muchas y ahora sí no creyeron en que era Jesús eran en Mesías no pues todavía no no están esperando bueno hay judíos mesiánicos convertidos que sí pero el judío ortodoxo el judío el judío es asesino bueno creen en él que fue un profeta pero no lo ven como ni el Mesías ni como el Hijo de Dios y muchos de los judíos que no creen que era el Mesías me he enterado que que este que a pesar de que lo reconocen como el Mesías saben que fue una una persona sumamente importante por los prodigios también que hizo más no creen que sea el Hijo de Dios bueno pero hay una parte también es una hay una profecía de eso también que está que dice la posan Pablo que eso lo vemos en otro tema que se llama el fin del mundo en esa dice la posan Pablo que la última señal del fin del mundo ya cercana es cuando todos los judíos se conviertan es decir hay profecías de que los judíos se van a convertir porque dice son los escritos escatológicos que se le llaman de Pablo porque dice este dice la posan Pablo que una una parte se va a quedar endurecida va a quedar una parte endurecida de los judíos entonces dice pero que al final esa es la última señal por ejemplo si usted dijera saben que los judíos ya se convirtieron todos quiere decir que ya es la última señal del fin del mundo puede ser que ya llegue o mañana no sé tampoco hay fecha pero si dice que es la última señal del fin del mundo cuando los judíos se conviertan muestra pendiente del Ben Shapiro es bien interesante ver la Biblia bien a fondo y va uno conociendo muchas cosas que pues uno le dice ¿qué pasó con los judíos? ¿qué? ¿así se van a quedar? ¿qué? ¿no? ahí está la promesa no tiene que haber yo pienso que tiene que haber un momento de revelación de alguna manera u otra sí y lo dice la Biblia quien se los pasó si era él puede llegar ese momento yo creo a lo mejor pero faltan más señales antes de esas que no se han dado tampoco pero bueno ahorita vamos a seguir con eso vamos a ver ya vimos cómo se entra a este reino ya vimos cómo se entra al reino bautizándose el que no renace del agua no puede entrar al reino de Dios vamos a ver ahora Romanos 6 3.11 es este modo de nacer de nuevo o de renacer lo dice el apóstol San Pablo ahí en Romanos 6.3.11 porque ¿ustedes se recuerdan que Nicodemo decíamos ¿cómo le hago aquí? ¿qué pasa? que Jesús le explicó pero aquí la póstol San Pablo lo explica de otro modo ¿qué dice ahí? Romanos 6.3.11 ¿no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue ressuscitado dentro de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros empezamos una nueva vida hasta ahí entonces este si ustedes pueden dar un comentario den un comentario ¿qué les parece esa parte que dice Pablo ¿cómo se nace cómo se nace otra vez? por el bautismo ¿pero cómo? porque por la muerte y resurrección de Cristo cuando Cristo muere morimos nosotros con él para resucitar con él ¿pero qué hay que hacer? hay que bautizarse en otras palabras cuando un niño se bautiza muere con Cristo y resucita con Cristo eso es esa es la manera de cómo nos dice el apóstol Pablo aquí que ese es el modo de nacer otra vez del agua y del Espíritu como decía Jesús para poder entrar al reino de Dios y en 1 Corintios 6 19-20 dice algo ajá 6-19-20 1 Corintios 6-19-20 ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? ya no se pertenecen a sí mismos ustedes han sido comprados a un precio muy alto procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios entonces por el bautismo Jesús nos compra a un precio muy alto un precio de su muerte la luz nos compra a nosotros ¿por qué se dice que nos compra? porque no perteneciamos nosotros al reino de Dios estábamos fuera de Dios entonces Jesús tiene que venir y comprarnos o rescatarnos o redimirnos como se puede decir ¿no? nos compra Él con su muerte de manera que entonces y ahora pertenecemos a Dios todos nosotros los batizados tenemos un sello que dice propiedad de Dios propiedad de Jesucristo que viene tengo un sello que me dice propiedad de Cristo eso no quiere decir que es una garantía ya hecha no es una garantía condicional ¿eh? condicional ¿a qué? a que sigamos el camino de Dios claro ya tenemos el sello pero es condicional necesario varios sí pero con condición ¿y qué hay de los bautizados fuera de la iglesia de Cristo que Cristo fundó? yo creo que esa respuesta es la suerte la iglesia dice esto dice que todos aquellos que están bautizados fuera de la iglesia católica si vale el bautismo siempre y cuando lo hagan como dijo Jesucristo si no lo hicieron como dijo Jesucristo no vale como dijo Jesús lo que hiciera en el nombre del Padre del Hijo por ejemplo cuando una persona se pasa a la iglesia católica tiene que confesarse y y y hacer la oración de la oración que se acepta como un miembro de la iglesia la de confesión o sea crees en Jesucristo si crees que bien crees en Jesucristo si o sea el credo exactamente la confesión y hace poquito salió algo muy interesante que es las noticias de católicas sobre un sacerdote que estaba viendo su video de su bautismo y no recitaba la fórmula correcta que dijo que yo te bautizo en el nombre de Jesús Redentor así le dijo y que el Padre se cuenta oh cielos mi bautismo no fue legal por lo tanto tampoco todos mis sacramentos pero ya se arregló el problema pero ese sacerdote cuántas personas no bautizó de esa manera pero pero hay otra cosa también que dice la iglesia que hay bautismo por deseo por deseo también hay muchas cosas igual uno puede bautizar en un momento determinado no hay una iglesia se está muriendo eso y puede bautizarlo igual con agua y lo que dice el sacerdote también y lo que dice la iglesia también es esto que que una persona que ya está bautizada en otra iglesia y que se pasa a la iglesia católica que se convierte la bautizan con condición le dicen yo te bautizo si es que no recibiste eso el bautismo condicionado o sea yo te voy a decir el nombre del padre del hijo del espíritu santo si es que no lo has recibido correctamente ya está así es entonces vemos que si la iglesia si acepta eso que este bautizo en otra parte que si vale el bautismo claro ya sabemos que después vienen muchas desviaciones porque así pasa cada quien hace lo que le da su gana y bueno lo bonito sería que se bauticen y que estudien a fondo y que y que mediten la biblia escudillen bien lo que dice la biblia lo que dice la iglesia católica lo que dice su iglesia todo eso y sinceramente digan pues creo que y no es pues me cambio pero una vez reflexionado todo o sea no es que digan ah no puedo no tiene que estudiar a ver que no se trata de ah es que me gusta más la iglesia católica no es así ah que me gusta más la otra no es por convicción con convicción firme lamentablemente mucha gente no es así se deja guiar por el sentimiento es que ya sentí bonito si así es es que ya me aplaudieron y que ya esto digo muy válido pero pues si está bien cementado si es que pues todo sentimiento tiene que ser discernirse y ustedes saben que han pasado muchas cosas aquí en el mundo que se ven en las noticias por andar siguiendo una religión de sentimientos han pasado muchas cosas eso no quiere decir que hay que descartar el sentimiento porque el sentimiento es parte del ser humano pero discernido pero discernido así es que es lo mismo un poco lo mismo pero no tanto así pero sí ok voy a llamar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a iluminar para conocer la Biblia bien ok la lee más fácil como el Espíritu Santo me pedí entonces ya todo lo que voy a leer va a estar bien pues no no es así ¿por qué? porque hay que discernir y hay que acordarse que el Espíritu Santo dijo maestros entonces no es como no es como se piensa nomás así y digo que también esto sucede en la misma iglesia católica por ejemplo con los carismáticos siendo católicos muchas veces es que yo sentí que el Espíritu Santo llegó y se aferra pero empiezan a hacer y deja eso se aferra y si es cierto se aferra a veces dicen así sentí que el Espíritu entró en mí y empiezan a tirarse a convulsionarse y aparte de eso eso realmente es el Espíritu Santo pero a veces se aferran a esto se aferran y dicen no el Espíritu Santo está en mí y nadie le puede decir nada porque el Espíritu Santo está en él ni el sacerdote eso ya se virtúa de todo es que se va de todo pero en carismáticos pasa mucho eso sí pero no todos me refiero con los carismáticos que son más serios sí así es es que eso se puede dar ahí todo eso se puede dar ahí pero realmente es el Espíritu Santo pues hay que ver hay que ver tampoco puede uno juzgar porque no puede uno hacerlo pero después vemos a ver si es es como la iglesia a ver tranquilo vamos a esperar a ver si es cierto que aparece la Virgen con el tiempo se ve hay que decir con cuidado y aquella persona que hace eso pues hay que ver a ver qué es hay que discernir a ver qué está pasando ahí y si vemos que está exagerando o sea pues decir oye qué pasa ahí qué está pasando ahí a ver ya estudias en la Biblia ya sabes todo lo que o sea ve a ver si tiene conocimiento profundo de la fe qué es la fe porque la fe no es un sentimiento es convicción ¿por qué creemos que Cristo está aquí? ¿por qué creemos que Cristo está aquí? porque lo siento no porque Jesús lo dijo y si Él lo dijo es cierto aquí está entonces por convicción ah lo siento ah qué bueno que lo siente y qué bueno y ojalá que lo sintiéramos todos pero no es no es eso no es seguro la noche oscura también bueno pero si nos agarramos de la palabra y de las formesas de Dios es seguro Jesús está aquí porque lo dijo si Él lo dijo creo que está aquí no por eso quiere decir que todo va a salir bien no el diablo también anda por aquí bondando a ver qué hace porque ahí está bueno entonces Jesús dice que somos comprados a un precio muy alto ¿verdad? que es este vamos a ver es con los sesos pasados del reino de las tinieblas al reino él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del hijo de su amor así es o sea que estábamos en el reino en otro reino entonces Jesús vino y con su muerte nos trasladó a su reino el reino de las tinieblas así es estábamos nosotros en el poder de las tinieblas es es medio difícil pero es cierto cuando yo estaba dando una clase a los que estaban preparando para bautizar a sus niños de templos y dije ¿saben qué? un niño cuando no estaba bautizado ¿a quién creen que pertenece? a Satanás al reino de las tinieblas ¿dónde dice? aquí aquí dice cuando no estaba bautizado ¿a quién le pertenece? al reino de las tinieblas ¿pero cómo? pues sí así es es que en el pecado de Adán y Eva Adán y Eva nos vendieron junto con ellos al reino de las tinieblas o sea al reino del diablo por eso dice por un solo hombre entró el pecado del mundo y como yo también por cursos pagan pecados bueno pero por eso Jesús por eso Dios manda a salvarlos pero de ahí viene de ahí viene bueno fue acabado en el génesis ¿no? sí pero por ejemplo todas las personas que nunca tuvieron la oportunidad de que les llegara la obra y no fueron bautizados en otras palabras Adán y Eva cuando lleguemos allá al cielo hay que reclamarles la misericordia ¿qué pasó? por culpa de ustedes batallamos mucho ¿qué onda Eva? fue tu culpa tenés que ser mujer entonces pues nos pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios por medio del ortismo ahora lo bueno es practicar esto porque a uno se le olvide practicar que yo soy ciudadano del reino de Dios vivir así es algo bien bonito yo soy ciudadano del reino de Dios hoy ciudadano del reino de Dios pertenezco al reino de Dios tengo el sello donde pertenezco a Jesús o el César de Dios ah y qué bueno que surgió esto ahorita todos somos hijos de Dios todos los que nos bautizaron sí bautizaron así porque lo que no está bautizado es que se perdió eso cuando Adán y Eva se vendieron entonces nacemos fuera del reino de Dios es decir perdimos el ser hijos de Dios entonces ya vimos cómo entramos en este reino ya vimos con los censes que pertenecíamos al reino de las tinieblas entonces ahorita ya vamos entendiendo entonces qué es el reino de Dios ya vamos captando más profundamente ¿verdad que sí? bueno ahora vamos a ver cómo es este reino de los cielos vamos a ver el rey que manda en este reino vamos a ver Mateo 6 31 33 cómo es este reino que está aquí en la tierra no anden pues preocupados diciendo Mateo 6 33 ok no anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer qué vamos a beber con qué vamos a vestirnos que por todas esas cosas se afanan los gentiles pues ya sabe su padre celestial que tiene necesidad de todo eso busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se les darán por añadidura en otras palabras vean cómo es el reino de Dios estudien sean discípulos para que sepan cómo es el reino de Dios y no se preocupen tanto por por este qué comemos qué bebemos qué nos vestiremos no lo más importante es ver preocuparse porque aquí habla de preocupación porque si vemos más para atrás dice Jesús no anden tan preocupados ¿no? entonces no anden tan preocupados porque siempre tienen que preocuparse porque pues tienen que trabajar tienen que hacer algo ¿no? o sea que preocupaciones no se van a quedar pero dice que Jesús dice que no no es tan que no le demos más importancia a eso sino lo que debemos es preocuparnos por el reino de Dios ¿por qué? por buscar el reino de Dios por conocer el reino de Dios eso sí es importante bueno entonces ¿cómo es este reino? es un reino que tiene que buscar diariamente es un reino que se tiene que buscar diariamente para estar en él vamos a ver que este reino aquí en la tierra no es un reino definitivo ya lo saben pero vamos a ver Mateo 13 47 51 este reino no es un reino definitivo aquí en la tierra es un reino pasajero y es la condición para entrar al otro al definitivo a la palabra de la red ajá ¿qué dice ahí? aquí Jesús ya saben ustedes que Jesucristo explica cómo es su reino a través de muchísimas parábolas y de acuerdo con el tema que estamos estudiando aquí ya le van a entender a muchas parábolas o muchas si estudiamos bien este tema muchas parábolas le vamos a entender rápido a ver ¿qué dice entonces? también es semejante ya saben explicarnos esta parábola a ver la expliquen a ver si si a ver si si pueden entender con lo que hemos explicado pues en base a lo que hemos estado comentando de los bautizados y los no bautizados también tiene que ver esto ¿no? así es si así es aquí tiene que ver eso exactamente ¿qué más? y si quieres profundizar bueno el hecho de estar bautizados como usted dijo pues no es una garantía ya total es condicionada puede ser que lo sea bautizado pero si yo lejo el camino malo pues igual yo no voy a entrar al reino de los cielos ¿no? todo tiene que ver con las obras así es ¿qué más? a ver sigan aportando ¿qué más? de acuerdo con lo que hemos dicho fíjense o sea que el reino de Dios es la iglesia bien ok luego dice aquí Jesús que es como una red que se tira al mar ¿verdad? así dice ¿no? sí y entonces podemos pensar nosotros bueno ¿qué es la red? la palabra es la palabra ¿qué otra cosa es la red? ¿qué es la red? Jesús también ¿qué otra cosa es la red? la red es el autismo se avienta y saca muchos peces saca muchos peces esos peces o sea la iglesia avienta la red y con y los mete se los lleva a la iglesia es como lo que muchos escogidos ajá digo muchos los escogidos pero después los llamados al final de los tiempos que van a pasar este no sirvió y lo van a echar al agua alguna vez lo van a tirar digo ¿no? entonces y eso es lo que va a pasar al fin del mundo este no sirvió ¿por qué? porque aquí es un reino transitorio que no es definitivo y no es perfecto tampoco ¿por qué? porque nosotros componemos el reino y nosotros no somos perfectos así el fin del reino es el fin del mundo así es el fin de aquí y nos pasamos al otro reino que está en el cielo el definitivo el eterno que es el definitivo y en otras partes dice que dice también la palabra de Dios que al final Jesucristo entregará el reino al padre y en otra parte